Un poquito más, solo falta un poquitito más de amor para salvarlo. Solo falta un poquito más, un poco más, un poquito más. Solo falta un poquitito más de paz para curarlo. Una estrella me contó, una noche bella que esta estrella me habló. Que un amigo le avisó de un nuevo comenzar. Otra estrella confirmó que cada mañana se podía escuchar. Nuestro mundo despertar al nuevo amanecer. Solo falta un poquito más, un poco más, un poquito más. Solo falta un poquitito más de amor para salvarnos. Solo falta un poquito más, un poco más, un poquito más. Solo falta un poquitito más de paz para curarlo. Una lucha ya empezó, para protegernos de la destrucción. Cada guerra, cada mal, debe desaparecer. No hay razón por qué pelear, tanto el lío por tener propiedad. Algún día recordarán, que todo el mundo es de Dios. Solo falta un poquito más, un poco más, un poquito más. Solo falta un poquitito más, de amor para salvarnos. Solo falta un poquito más, un poco más, un poquito más. Solo falta un poquitito más, de paz para curarnos. Solo falta un poquito más, un poco más, poquito más Solo falta un poquitito más de amor para salvarnos